Me preguntaron un día Que como era mi tierra Y contesté más bonita Más bonita que cualquiera Abrí el cofre de recuerdos De mi corazón cansado Y regresé a aquellos tiempos De mi querido poblador El río tierno la enlaza Por su cintura costeña Y en sus noches las estrellas Bañan sus calles pequeñas Allá en la agreste montaña La enorme piedra vigila Al lucero que cintila Al lucero que cintila A mi huistla soberana Sus cafetales floridos Son el marco de mi tierra Y el sol ardiente esculpido Sueños en su piel morena Mi niñez quedó prendida En sus rincones de ensueño Mi juventud y mi vida Mi juventud y mi vida Colgadas de su recuerdo Sus cafetales floridos Son el marco de mi tierra Son el marco de mi tierra Y el sol ardiente esculpido Sueños en su piel morena Mi niñez quedó prendida En sus rincones de ensueño Mi juventud y mi vida Mi juventud y mi vida Colgadas de su recuerdo Eres tú la bella flor De este trópico candente Eres tú sangre caliente Tierra vestida de amor Eres tú la ensoñación Que guardo desde pequeño Y algún día mi corazón Dormirá en tu bello suelo Si algún día volveré Eso huizcla no lo sé Pero te llevo en el alma Y nunca te olvidaré También te quiero decir Esto que llevo en mi pecho Que no quisiera morir Sin poder volver a ti A soñar bajo tu cielo Que quiero volver a ti A soñar bajo tu cielo